El cielo tiene una obstinación de luciérnagas que me conturbarán. Diríase que las estrellas se han inflamado de luz y olvidando su natural parpadeo se clava y eráticas en estos campos. El extraño rumor se eleva por todas partes. Diríase que el universo ha creado nueva existencia entre el mar y la tierra. Y esas primarias que me confunden en el alma florecen como lenguas de fuego. Un símbolo, una señal que decide lo divino. Verán, póstrate y humilla tu cabeza ante la grandeza divina, pues te ha sido revelado lo oculto y la luz corre ahora por tu balde y tu cerebro. Aquí yace el cuerpo desanunciado del mayor, el hijo... Lo que puede saber por qué interrumpes otra vez. Pero de qué te pides que te ha pintado un parámetro. Lo vamos a hacer, tírate a tegracia. No te haces lo que pinta tengo. Pero si nada más hay las penas que rompen los labios de la vida y sin decir ni una parámetro. ¿Pero tú crees que esto se puede decir en serio? Pues ya que eres tan listo, ya que eres tan crítico, podrías haberlo escrito tú. Lo que ocurre es que el texto hay que decirlo con sentido, con intencionalidad. Ya estamos otra vez con lo mismo. Pero bueno, ¿a quién se le ocurría hacer esto? Es que no había otra cosa. ¿Que por qué estamos haciendo esto? ¿Que por qué estamos haciendo lo otro? Pero si lo sabéis de sobra. Sí, sí, sí. Vale, vale. De acuerdo. Es oportunista. Pero tengo yo la culpa. No, la culpa no tendrá las subvenciones, ¿verdad? Pues sí, señora. No soy yo responsable de que este año estuvo subvenciones rollos a cober. Claro, y el año pasado, el próximo año. ¿Pero qué les pasa? No queréis que viviente algo. Pues con las funciones que tenemos contratadas ya me diréis lo que vamos a hacer. Queréis cobrar este mes, ¿verdad? Pues como no sea, dependiendo de las subvenciones no tenemos que ir para el estreno. Vosotros veréis. O sea, que para eso hago yo tres cursos de arte dramático. Dos de arte contemporánea. Uno de esgrima y otro de acrobacia para hacer de punto de monja. ¿Por qué es que en esto que has escrito tú, monito, los únicos papeles que hay son de punto de monja? Pues podrías haber formado los estudios y comentar directamente. ¡Gilipodias! No me meto con la idea y con la subvención. Yo te quiero conocer que esto es un muermo. No salimos de lo mismo. Parece que no da el dinero más que para comienzos clásicos o vida de sal. ¡Oh, mísero de mí! ¡Oh, infelice! Yo no quiero decir una obstinación. Pues podrías haber escrito algo malijero, ¿no? Pero si la gente se va a decir de todos modos. ¿Por qué no lo hacemos de coña? Eso. Por lo menos que no crean que somos memos. Que vean que no nos lo tomamos en serio. Eso. ¡Eso! Montamos una coña validera, por favor. Y ahora, por favor, con el abrazo. Me pido esto, Dios mío, que aquí tenéis el mío, que haráis con él lo que os dé la jala. Pero yo, yo no soy responsable. Por mí, ¿cómo se os la va a sacar? Bueno, bueno, mira, tú tranquilo, tú tranquilo, hombre. Tú hazme caso que llevo mucho tiempo en esto. Unos toques por aquí, otros por allá. Y queda perfecto. Unos toques, unos toques. Pero si ya suprimí toda la primera parte. ¡Menos mal! Pero ¿quién se va a querer eso de barco de piedra con cuatro angelitos haciendo piloto? Además, no importa ningún tanto interesante. Papo, para mí lo interesante comienza. ¿Cuándo se descubre el cuerpo de su tía Gaborso? Ah, sí. Bueno, y para quien sea, yo qué sé. Tú no quieres de tocar el tío. Mi tío. Tú lo que quieres es pegar de la chapa. Bueno, ¿tú de dónde has sacado esto? Del breviario y un apostolón. ¡Joder, qué culto! Bueno, pues como dices el breviario, Santiago previnó por España. Luego se fue a Terusalén donde le cortaron la cabeza. Sus discípulos cogen el cuerpo, lo montan en un barco. De piedra. De piedra. Y no podía ser de madera. De piedra y pilotado por cuatro angelitos que lo transportan hasta Galicia. Y ahí, después de recorrer más aventuras que Hércules, lo encerraron. ¿Va a fuera? Pues ya me dirás tú a mí cómo hacemos esto en teatro, vamos. Que ni la guerra de las galaxias. Y encima que os voy a pegar esto. Pues si es que esto no le interesa a nadie, ¿eh? Pues el equipo. Pues sabéis lo que os digo. Que hagáis con el guión lo que os dé la. Ah. Pero rápido. Porque si no. Ya os diré yo dónde vais a cobrar la silención que tanto os da. Vamos a hacer algo realmente moderno. ¿Moderno, moderno como la cura de usted? Sí, hombre. Nos rapamos en la cabeza y vamos escupiendo a la gente. Vamos a hacer algo moderno. No innovador. Moderno. ¿Cómo eres comediante? Bueno, vamos a hacer algo autóctono. Bien autóctono. Autóctono, autóctono. ¿Y cómo vas a hacer algo autóctono siendo de Valladolid? Mira, cambiamos la rondeña de Alice por una gaita que está autóctono. ¿Una gaita? Una gaita. Una gaita que sacamos en una gaita. Ay, amo un gaitero en los árabes. ¿Ves? 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 Sí, sí, gaitero, señorita. Vamos a hacer algo. Autóctono. Hay, rétero. Gracias, envoltario. Espera, espera, espera. No me escontanéis tanto. ¡Exallos generalen! ¿No? ¡Así la rosa le toca a mi chompe! ¡Feliz gente de todas partes y de ningún sitio a contemplar el retablo para poder de los milagros y literarios! La ruta de los prodigios de nuestro patrón Santiago auxiliado por la Biblia infantísima ¡Venid! ¡Venid con la seca y temporal de las estrellas! ¡Hasta la venta trascendente del apóstol! ¡Desnudad los cuerpos de incredulidad! ¡Y vestidlos con el polvo de la fe de los caminos! ¡Así estamos al calde sin terapoteosis compostelada! ¡Venid! 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 ¡Ah! ¡Que vean los soños! ¡Pareceme que las estrellas han vuelto todas! ¿Acaso es mi cabeza la que me da vueltas? ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Oh! ¿Qué son esas voces que me chaman? ¡Pelario! ¡Pelario, miro pa' aquí, pa' irán! ¡Oh, meudez! ¡Alsos! ¡Qué de mis sueños que no dan crédito! ¡Alsos no sé! Así que en lengua vernácula, ¿eh? Pues allá tú, este, este bloque, internista. ¡Estoy hasta las alas de tanto nacionalista! ¡Vas a ver, hombre! ¡Pelario, procede a tu miliaca puntud! ¡Y bendito, ya no le apostólico! ¡Hostias! ¡Santíaco Apóstol! ¡Vas allá! ¿No sabes por qué te lo puedes hacer ensayo? ¿Quién eres tú? Soy el que nunca creísteis que vendría. El que ya no esperabas. ¿El programador? ¡Cállate! ¡Silencio! Soy yo el que pregunto. ¿Quién sería así de un apóstol de vida? Ya dije yo que esto era una velé, que iba a sentar la gana de uno. Que era mejor tomarlo en serio, pero nada. El que de Dios se ríe, del diablo se carcajea y eso, se paga. ¿Quién se ríe de lo que no conoces? ¡Ese! ¡Ese fue el que escribió todas estas jornadas! Pero si no me convence, yo les digo otra cosa, ¿eh? Por cierto, ¿de qué teatro eres? Como nunca hemos visto a ninguno de vosotros, casi creíamos que ni existía. Tenemos la versión clásica, la versión para la tercera edad... Y la versión popular, para cuando no estamos mencionados. Nosotros, como vamos por circuitos marginales, ya se sabe, tenemos que adaptarnos. Pobres infelices. Si supieseis lo cerca que se encuentra el fin del fin. ¿Sí? ¿Cómo sigamos haciendo cinco funciones al año? Comenzaremos el principio del fin. Ya no habrá más años, después de 999 del segundo milenio. La cifra que marca el reino de Satanás. Oye, Paco Rabán. La película de la profecía es el 666. Ignorante. ¿Cómo interpretar el derecho al que todo lo impiega? Ah, bueno, sí, claro, si le das la vuelta... Me gusta lo que has hecho con toda esta historia. ¿Sí? Creo que... Podremos llegar a un acuerdo. ¿Quiere decir eso que nos vas a meter en la red? ¿Cuántas funciones nos contratas? Tú lo has dicho. Ya estáis en la red. Y las actuaciones para mí serán innumerables. Pero ahora... Seré yo quien escriba la historia. ¿Tú? ¿Y quién eres tú? ¡Soy el antizancio! A porto de Satanás. El eterno enemigo de la fe. El que librará la última batalla antes del fin de los tiempos. El que empañará el júbilo del jubileo. Mala forma es esta de presentarme. Si fueras gente de bien, comenzarías con a la paz de Dios. No pareces persona de bien, sino un pobre cortado que no tiene otro remedio que estar donde está. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y dónde están los demás? ¿Los demás? ¿Quiénes son los demás? Llevo un largo tiempo aquí sentado y no he visto a nadie. Ni nadie ha pasado por aquí. Oye, ¿cómo haces eso? ¿Cómo hago el qué? Eso de llevar el fuego en la mano. Esto es un menchero. Ven, ven, ven. Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo estaba ensayando con mi sombra. A ver, vuelve a hacer eso otra vez. Virgen Santísima, no serás acaso brujo condenado. Este tío está tonto. Sí, soy David Copperfield. ¿Qué pasa? Hay una casa por aquí. Una gasolinera, un puticlub. O hay alguien que no sea el tonto del pueblo. ¿Te utilidades por teléfono? Esto es cosa del demonio. Sí, del demonio. Debe ser eso de andar en embelesdos con los fuegos. Bueno, déjale de decir chorradas. Y dime, ¿quién eres tú y te haces vestido así con esa pinta? No hay una casa, señor, de mi carro para hablar. Bueno, mira, yo me llamo Miguel. Michi para los amigos y trabajo en la casual SL. Estaba ensayando con mis compañeros una obra de teatro. Yo me llamo Gotescalco de Baraja. Con descalco, en memoria del obispo de Puy, que por aquí pasó y fue el primer Ferequil. Y de Baraja, porque fue donde alumbró mi madre. En cuanto a lo que hago aquí, que puede hacer un arma en un cuerpo como este, el vestido de esta guisa y en medio del camino. No, 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 no nos tocamos en todos. Vamos a ver, repito. Yo estaba ensayando con mis compañeros una obra sobre el camino de Santiago en Valladolid. Y de repente, no sé qué pasó, que me encuentro en medio de un camino que Dios sabe. Sí, Dios sí lo sabe. Y el diablo también. Y casi todos los portales lo saben. El único que parece ignorarlo eres tú. No debes estar en tu sano corición. Es como si el camino te hubiera dañado el entendimiento. Aunque el cuerpo no parece tener rascuño alguno, es como si hubieras venido volando. Tranquilízate, tranquilízate. Vamos a ver. Según tú, este camino, ¿a dónde va a dar? Pues ¿a dónde habría de ser si no a Compostela? Ah, estamos en la Nacional 6. Ya puedes otra vez hablarme con palabras de estas que no entiendo. Aquí no hay nada de eso que tú dices. Aquí solo hay un camino. Un camino que lleva a Finisterre. Pero es que la Nacional 6 no pasa por Valladolid. Sí, pero ¿y quién te dice a ti que estamos en Valladolid? Pero es que yo estaba en Valladolid ensayando con mis compañeros. Pues ahora estás en tierra de León. El año de gracia de nuestro Señor Jesucristo de 1299. Perdón, ¿en qué año has dicho? Tú estás de corta, ¿verdad? ¿Te quieres quedar conmigo? ¿En qué año? Vamos a ver. ¿En qué año crees que estás aquí? ¿Qué año no voy a creer que estoy? Estoy en 1999. ¿Es? 1999. ¿No? Pues uno de los dos tiene que estar mal situado. Y yo no tengo ninguna duda, así que lo siento por ti. El eclipse. En fin, se está haciendo de noche. Oye, estas campanas son señales para los peregrinos como tú y como yo que estamos perdidos por el camino para que nos orientemos por los talleres. Se trata de un ambiente donde podremos pasar la noche fuera del alcance de los lobos y de los ladrones. ¡Lobos! ¡Ladrones! ¿Habrá teléfono, no? Anda, sígueme a ver si encontramos unas ropas que ponerte. ¿Verdad? ¡Lobos! ¿Están todavía preparados? ¡Lisa! No, por ahí no. Por el otro lado. ¡Vamos! Bueno, parece que no lo hemos conseguido por Narvis. Anda, ponte esas ropas, que todavía nos queda una larga jornada. No entiendo nada. Pero ¿por qué hemos tenido que robar a esa pobre gente? Eh, tío, yo no me pongo eso, eh. ¡Qué asco! ¡Joder, cómo huele! Este tío no sabía lo que era agua, no se ha lavado los pies en su... ¡Ah, ya tú, compañero! Si quieres seguir desnudo y descalzo, quizá el apóstol te agradezca la penitencia hecha, pero será en la gloria. Porque en cuanto a mercar unos huevos, no creo que tengas muchos dineros. Bueno, con la visa de los vaqueros. Oye. ¿Tú eres un cazo? ¡Ah! ¿Por qué le dijiste al monje ese del albergue que yo era idiota, eh? Pero yo difícil que encontrarás alguna respuesta a las preguntas del hermano. ¿Qué le ibas a decir? ¿Que tienes 700 años? No, pero ¿por qué le dijiste que veníamos de vuelta? Cuando consiga salir del albergue, en persecución nuestra, pero en sentido contrario. Así tendremos un par de jornadas para poner tierra de por medio. Ahora es tío, o sea que, te montaste todo esto, ya no tenías todo planeado cuando llegamos al albergue y robar todos estos... No llames ladrón al que dispone de lo que Dios pone al atace de sus necesidades. ¿Qué crees que hacía el albergue en mitad de la noche? ¿Tú crees que si Dios no hubiera querido que nos topásemos con esos peregrinos, no se hubiera llamado con la campana? Además, no fue para tanto el daño. Solo cogí una prenda a cada uno, así entre todos aliviarán tus necesidades. Vestida de esnubo, es una obra de misericordia. Alegría, justicia distributiva. No, si al final va a resultar que somos las estas. ¡Shh! Y una palabra de esas cosas. El otro día, oí a unos caminantes, como decía, que habían visto quemar en ángel a unos dulcinistas. ¡El camino! También se le ve de escondite a los herejes que tratan de escapar del largo brazo de la iglesia. Pero esta, tiene ojos y oídos dispuestos por todas partes. Así que si eres eso que acabas de decir, mejor será que no lo cuentes a nadie por tus alas. Bueno, esto ya está. ¿Qué? ¡Doy el pego! Anda, mira, pasaré la cita. ¿Qué te parece? Pues como ya es de día, yo me vuelvo a ver si doy un poco a nadie. ¿Qué te parece? ¡Desazarlo, andado! ¿No será mejor continuar hasta con postela? Ya solo quedan unas jornadas. Quizás allí encuentres alguna respuesta a tus preguntas. Mira, yo no he preguntado nada. Te arreglo todo lo que has hecho por mí, pero yo me vuelvo. ¡Chao, colega! Además, atrás quedan los que nos persiguen. Lo más piadoso que pueden hacerte es destriparte en vida. O sea, que cuando robaste estos trapos, ¿tú ya tenías pensado? ¡Hacerme la puñeta! ¿A quién que vas a salir destripado vas a ser tú? Pero es que la hijo de puta, no tendré más rebello que la compostela. Pues salta, dadle prisa. Porque cada vez lo tenemos más cerca. Oye, ¿sabes qué? Oye, eso, ¿sabes qué es una gran intención? ¿Esto de llevar el fuego en la bolsa? Creo que tu tiempo te iba a costar. Oye, Gotes. Bueno, puedo llamarte Gotes, ¿no? Hay algo que me mosquea. ¿Por qué has aceptado con tanta naturalidad que yo viniera de otro tiempo? Lo has tomado como la cosa más lógica. Oye, no me estarás tomando por un pirao y me sigues la corriente. ¿Lógica, pirao, corriente? Extraño hablas. Apenas entenderte puedo. Pues anda que tú, extraño hablas, entenderte puedo. Ahí va la hostia, aparentemente. ¿Qué es eso de mi pao? Pero en serio, no pensarás que estoy loco, ¿no? Líbreme, Dios. Aunque si he de decirte la verdad. A veces el diablo cubre con el humo del infierno las cosas que son tiernas. Nubla la razón, engañando al más cuervo con falsedades. Pero ahora es igual que los coñazos que me mandaban leer los marionetas. ¿Pensas que nunca aguanta cada uno? Mira. ¿Ves este camino? Es allá arriba y hay otro igual. Pero de estrellas. Este es de hombres. El otro de águilas. Pero los hombres no buscamos otra cosa que el punto donde se encuentra. Llegar allí. ¿Y qué busca por ti? No se sabe muy bien. El sentido mismo de la vida. La luz. La guía de nuestra alma, que es el instante. ¿Y alguien ha llegado? No sé, sabros. Nadie te lo cuenta. Es algo que uno debe hacer por sí mismo. Y Santiago que pinta en todos. Santiago es como el que tiene la llave de esa puerta secreta, aunque ya antes, los paganos también hacían el camino. Y van hasta el fin de septiembre, donde el mar cae el infinito, allí, en ese punto. El mar no cae a ninguna parte. Si sigues el camino todo recto, como muy poco, llegas a América. Creo que te estoy contando si todavía no lo habéis descubierto. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Es que acaso hay otras tierras y otras gentes? Sí, hay miles, millones de gentes. Bueno, ahora hay menos y están muy tranquilos hasta que lleguemos los españoles y nos cargamos a la mitad. Pero bueno, eso todavía quedamos, sí. Pero, ¿y cómo es que no los vemos en los días claros, cuando estaba más tan plato? Mira, es que la tierra remonta. ¿Renonta? ¿Qué, la tierra remonta? ¿Recioso cuando yo cuente eso? ¡No, indíselo! ¡No! No, 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 estás loco. Pero tú sabes a la cantidad de gente que van ahí quemando por decir que la tierra es redonda. Mira, no sé por qué, pero a la iglesia le sentaba fatal. Mira, siento desmontarte todo este tinglado de las almas y de las estrellas, pero la tierra es la ciencia. Da igual. De cualquier manera no es de eso de lo que yo hablaba. Al fin y al cabo, ¿qué más da que la tierra sea redonda o cuadrada? ¿Acaso vosotros habéis visto el alma? ¿O a Dios lo habéis visto, eh? Bueno, vale, vale, tío. Así te vas a poner el plan filosófico. Cuidado, ¿eh? Que aún quedan muchas cosas por descubrir. Mira. ¿Ves la noche? ¿Ves la noche? Parece que no hay nada, que nadie más que nosotros se atreve a escurriñar los misterios de la oscuridad. Pues hay más. ¿Más? ¿A qué te refieres? Hay más cosas que no pueden ser dichas, ni desveladas. ¡Fuego ahora! ¡Eh, eh! ¡Háblate más! Es que me ha dado una perdón de miedo. ¡Cuídate la oveja! Oye, ¿qué querías decir con eso de cosas que no se pueden ver? ¿Qué? ¿Tienes miedo, eh? ¿Tienes miedo de las cosas que no se ven? ¡Ahora vuelvo! ¡No vayas muy lejos, eh! ¿Tienes miedo? ¡Cóntes! 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 ¿Quién eres? ¡Vaya asunto que me ha dado, tío! ¡Puera, púera, yo! ¡Dejáis que me acerque a la hoguera y descase un poco! ¡No importa! ¡Me fui castigado, no tanto subimos que anima a que rastrar! ¡Cóntes! 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 ¡No hace mucho frío hoy, eh! ¡Ya siempre tengo frío! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No serás un leproso, ¿verdad? ¡Lo digo por la campanita! ¡Que es lo que es tomar de una película! ¡Y la tele en tele! ¡Cá! ¡No te vas a! ¡No tengo enfermedad alguna! ¡Soy! ¡Soy apólito de Santa María de Carnaval! ¡Y vengo anunciando tinieblas para que las almas vivas se recojan! ¡Yo siempre tengo frío! ¡Es que estoy en el santo! ¡Y me acepta cualquiera! ¡Soy! ¡¿Por qué no me bajes, pide? ¡Esta cruz! ¡Esta! ¡Que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo! ¡Toma! ¡Mira! 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 ¡Mira este caldero! ¡Contiene agua, bendita! ¡Toma! ¡Coge! ¡Así me pongo al carón de la luz! ¡Y que San Bernardino sea para siempre con vos! ¡Estás hecho polvo, eh! ¡Anda, venga! ¡Dame el caldero! ¡Esta desgraciado! ¡No lo toques! ¡Fédame la dictada! ¡Vaya! ¡Voy tampoco he vuelto a atinar! ¡Qué digo joder, desdichado! ¡Es que quieres perderte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vete esta lea y llévate la caldera! ¡Vamos! ¡Tírale piedras! ¡Alta olla nos proteja de la olla! ¡Vamos! ¡Tírale piedras! ¡Santo Virojo! ¡En este redondo yo me acojo! ¡Con esta higa! ¡Santiago nos proteja de la enemiga! ¡Tú, maos! ¡Tú, maos! ¡Tú, maos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ves! ¡No me falle ni a la tierra! ¡Voy a ser esta hora! ¡No me hagas el caso! ¡San pelado! ¡San pelado! ¡Livremos pronto de este espacito! ¡San! ¡San! ¡Que no pecanos en sus manos nunca jamás! ¡No! ¡Parece que tengo un poco vestido! ¡Y que a un gris mortificante pasa! ¡Es que alucino en colores! ¿Pero por qué tenemos que tirarle piedras a este hombre? ¡No ves que casi no les calabra! ¡No salgas del redondo si no quieres perderte! ¡Bueno, deja ya de decir chorradas! ¡Quítate los nervios o qué! ¿Pero por qué tenemos que tirarle piedras a este pobre hombre? ¡¿Pobre hombre?! ¡Este que hay vez no es otro que la hueste o la estantigua o como lo quieras llamar! ¡Es la guía de la Santa Compaña! ¡Está preso en ella! ¡Y no se liberará hasta que no entregue el candelo a otro vivo! ¡Por eso quería engañarte! ¡Y a fe que lo hubiera conseguido si no llego yo aquí! ¡Pero tú dices una cantidad de chorradas que tranquilo! ¿Y tú? ¿Qué estás ahí por ahí con el calder en tu corazón? ¿Y qué queréis que haga? ¡Si van ya para tres años que arrasco este castigo! ¡No consigo librarme del calder! ¡Como por aquí ya todo el mundo sabe lo del calder! ¡Pero yo en realidad! ¡En realidad lo que busco sabe es que! ¡Un piso rico que usted ha besado! ¡Pero no tengo ninguna suerte! ¡Oye! ¿Pero qué es ese gran rondo de a mi salida y a mi salida y a mi salida? ¡Está bien! ¡Pero no te aceptes o te parto una pierna! ¡Pero no 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 te parto una pierna! ¡Yo es que soy de torpecilla! ¡Pero no te explica! ¿Qué es eso de la Santa Compaña? ¡La Estadigua, lo que sea! ¡Mal boca! ¡Como se ve que clarece aquí! ¡No hay de oportunidad de personas! ¡Santa Compaña son las almas de los difuntos que no descansan en paz! ¡Se levantan de sus tumbas! ¡Se envuelven en blanco ciudad! ¡Y a eso de la medianoche se reúnen en los atrios de las iglesias! ¡A eso de la medianoche ya tengo que estar yo en la puerta con la cruz y el caderno! ¿Qué horas de asiento venir? ¡Por el olor a cera que mete a unas velas que no dan luz! ¡Pero si me doy la vuelta! ¡Me cae el tío en la lluvia de palos que tal vez que me dejan guardar! ¿Y luego qué haces? ¡A esa compañía! ¡A donde me va el cielo! ¡Vamos a casa! ¡De los que van a morir en el plazo de una! ¿Entonces podíais? ¡Avisadme para que estuvieran preparados! ¡Yo el otro día ya casi ni me acuerdo! ¡Escúrese! ¡Escúrese! ¡Que dejé una señal en la puerta de un visitado! ¡Que estuvieron toda la noche corriendo por entre los rastrujos y las tapas! ¡Escúrese! ¡Que por aquí empezaron a sospechar de mi mala cara! ¡Que talmente parece que me acabas de desechar! ¡Clehas! ¡Cleas! 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 ¡Están tenemos el medianoche! ¡Las tú! ¡¡Vamos, vesdrí,verdí,verdí! ¡No eres el baño! ¡No eres el baño! ¡No eres el baño! ¡Pero estés! ¡Pero estés! ¡No eres el baño! ¡Estás el baño! ¡No eres el baño en la puerta de la puerta de otras! ¡No, mira! Oye... ¡Eh! Yo no aguanto, eh ¡Yo miro! ¿Qué dices, desgraciado? Es que no acabas de oír lo que ha dicho ese pobre hombre. Lo que pasa es que tú eres un error. ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, no tiene! ¡Vaya pasada! ¡Pero tú, mira! ¿Qué haces, desgraciado? ¿Cómo te has atrevido a mirar el paso de la santa compa? ¿Sabes lo que tú me ha pasado? ¡Mi pie para darse cuenta! ¡¿Qué coño de dichos hombres?! ¡Es por el amor de Dios! ¡No las toques! ¡Son abejas! ¿Abejas? ¿Por tanto de noche? ¡Bueno! ¡Son abejas! ¡Y no son abejas! Bueno, ¿en qué quedamos? Son las almas de los que en vida no pudieron llorar a la costela. Almas perdidas. Por eso se defraquearon por las ánimas que corren los caminos. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Esto es un experiente, eh! ¿De qué estás hablando? Verás, en mi tiempo, las cosas que no tienen explicación para la gente corriente. O no las sabe él y o las sabe la tía. O es del enemigo. O la sabe Dios o la sabe la iglesia. Y a veces hay Dios. Pues en algo estamos igual. No hay que buscarle estos pies al gato. ¡Joder, gotes! Llevamos ya varios días juntos y todavía no me has dicho por qué vas a Compostela. De todos los misterios que el camino entraña, este es para mí el más sustento. Llevo tanto tiempo caminando de un extremo a otro que... que ya olvidé el motivo por el que comencé a andar. Ah, muy bien. O sea, que no sabes por qué estás aquí, ¿no? Joder, pues estamos atañados. ¿Y acaso tú lo sabes, eh? ¿Sabes tú por qué estás aquí? Bueno, vale, vale, tío. Vale, primer gato. Pero tienes que reconocer que todo esto es muy extraño. Por lo menos para mí. Yo solo quería saber qué motivos impulsan a la gente para ir a Compostela, damas. ¿Motivos? Hay tantos como caminar. Unos caminan por una promesa, porque han alcanzado alguna gracia. Otros, porque tratan de alcanzar la gracia. ¡Un milagro! Muchos ven en Santiago la última esperanza para enviar algún mal. La mayoría, como penitencia, por haber hecho algún mal. La judicia utiliza el camino como pena o condena. Y también los hay. Eso sí, los menos. Porque creen. Porque tienen fe. Y su única recompensa es orar ante los huesos del apóstol. O sea, que lo mismo vale para un roto que para un esposo. Al que cree, pues lo cree. Y al que no tiene fe, pues porque no la tiene. También los hay que utilizan el camino como un medio de vida. Los ladrones, los negociantes, los truanes, las putas, todos tienen en el camino su oportunidad. Pues sí, que tiene tránsito en el camino. Aparte, van a prenderlo. Sí, pero con mucho cuidado. ¿Sabes? Hay una ley por la que a toda aquella mujer que se encuentre en el negocio carnada, se le corte la nariz para así ser mejor recolombina. Pues mira, y a todos esos que dices tú les añadimos, las excursiones del inserso, las de fin de curso, las de las amas de casta, funcionarios de canciones, eso sí, con coches, coas, ¿no? Claro, claro. Políticos. Entre todos esos también habrá algún maleante nuevo. Bueno, pero del monte del guapo está acá. Y la buena artista. Los entrenadores de fútbol con sus jugadores para ofrecer las pelotas y los goles. Las matas, el príncipe, los reyes y hasta el papa. ¿El papa? ¿Y cómo vino? ¿Por tierra o por mar? No, pero ya está mayor, vino volando. ¿Volando? Mucha debe ser la santidad de ese papa para que le hayan dado los dones de los ángeles. ¿Pero qué ángeles, mi piel? ¿Es un 18 del Vaticano? ¿Qué podrás decir sobre los hombros de un arcángel? Mira, que un adiós, ¿entiendes? En fin. En resumen, que estamos con los dos aquí. Para atrás no podemos ir. Y bien sabes por qué. ¿Para adelante? Sí. Pero no sabemos por qué. Y cuando lleguemos, ¿qué? ¿Eh? Y cuando lleguemos. El camino es como la vida. Lo importante es andar. Y bien. Salgo y los filosos. ¿Quién vive? ¿Quién anda por allá? ¡Salga! Será bien recibido, si Dios que el apóstol Santiago le acompaña. Soy yo, el que vive llanto. Y ni el apóstol ni Dios me acompañan. Que vengo solo. ¿Y quién sois vos? ¿Qué tal si compañía venís? Soy... El que nunca creísteis que vendrís. El que no esperabais. Eso me suena. Yo te he visto antes. Yo no lo digo. ¿Y cuál es vuestro nombre? Si es que podéis decirlo. Yo me llamo Montescalvo de Baralla. Y ese... Yo me llamo Miguel. Michi para los amigos. No deis con tanta ligereza la mano. Michi para los amigos. Es un consejo de 1D. Bueno, pues está bien. Acercaos a la hoguera. Hacen lo que deseáis. ¡Ay! Que la paz del Señor esté siempre con vos. ¡Venga los señores paz! Y que Él nos deje paz a nosotros. Aquí me sentaré. Que es de mi gusto el juego. Aunque... Sea en pequeñas cantidades. Oye... Seguro que no nos perdocemos. No sé. Me suena tu cara. Como... como de antes. Bueno, como después. 700 años o... ¡Ey! No le hagáis caso a mi compañero. Tole. Dice cosas sin sentido. No se las tengáis en cuenta. Podéis llamarme Gandolfo, si queréis. Aunque se me conozca por otros nombres. Así que... Con descalco de baralla. Ese nombre me es un niño conocido. ¿Muy conocido? Yo he pasado por aquí. Y he preguntado por mí. Es decir... Por si mi nombre y persona eran conocidos. Y ni el más viejo del lugar supo darme razón alguna. ¿Acaso sabéis vos alguna cosa de mi vida? Las gentes... Son hoy ignorantes e iletradas. Y la memoria dura poco. Parece que el olvido salga por bálsamo para el espíritu. Sin embargo... La verdad está en los libros. Por eso la Iglesia... Os tiene sumidos la ignorancia y el oscurantismo. ¿Qué sabéis vos por el amor de Dios? ¡Otra vez! Deja Dios en paz. Que no te lo tenga que repetir. Este asunto es sólo entre tú y yo. ¿Quién soy para saber tanto de mi vida? Fui... Alquimista en Prague. Obispo en un monasterio de Alemania. Obispo en Francia. Y guía de almas que estaban próximas a deslumbrarse con la luz de Compostera. Yo... Les mostré el auténtico camino. Y la verdadera luz. En mí está todo el saber... De las ciencias... De las letras... Y el arte de Inglaterra. ¿No me conocéis, Cotescalco? No... De esa voz... Me suena... Que va a perder tanto... ¡Miguel! ¡Miguel, Michi! ¡Déjalo! No puede oír. Te dije que este asunto... Era entre tú y yo. ¿De verdad quieres saber quién eras antes? ¿Quieres saber cuál es tu culpa? Ver por qué estás aquí en ese estado tan lamentable. No quiero saber nada de ti. Ya comienzo a deslumbrar cuáles son tus intenciones para con nosotros. Primero para contigo. Mira... Y no seas copado. ¿Cómo has podido olvidar el día más feliz de tu existencia? Mira... Observen... Es el día de tu boda con doña Constanza de Bianco. No te reconoces en el joven esposo. No recuerdas a tu esposo. ¡Qué poco durará a tu felicidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gol! Señor... Conreo del Rey... ¿Acaso está emergente que no puede esperar hasta el final de esos consueños? ¡Gol! ¡Gol! Contestadme del rey y señor de las tierras de Baraña, yo, de la cruz del mundo, por lo de bien y libertad de la prensa, os prometo que la mayor brevedad hagáis la conciencia de todos los hombres. En paz, en el frente de la guerra, ni que dispongáis, ya os vais a defender con posibilidad de la ira de Isla. Dime que no es cierto domingo, dime que es más esa carta, que es una venganza de nuestra felicidad. ¿Cómo es posible que cuando el Señor nos da un niño para siempre, el rey nos separa otra vez, mientras las tierras se separan a los cantados? No me digas que es nada, es el apóstol el que nos requiere, esta será su gran palabra. Santiago, como no ha hecho otras opciones, se pondrá al mando de las tropas reales. Y la cristiandad será libre para siempre de Isla. Pero antes de marchar, debes jurar bien que se da la izquierda. Hasta la muerte. ¡Mierda, escarabón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo recuerdas, cuentes carajo? ¡Lealtad! ¡Fidelidad al rey! ¡La gran batalla de la cristiandad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se escondió el hijo del trueno? ¿Dónde se escondió el hijo del trueno? ¿Que no acudilló las tropas cristianas? ¿Como el que abandonó su compostela en manos de los infieles y al mantorno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora me acuerdo. Yo mismo caí en manos de los muros. Me vi obligado a capitanear mis tropas en la infuriante tarea de acarrear hasta Córdoba las campanas, que en otra hora daban la bienvenida a los peregrinos. ¡Ultrella! 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 Se unieron a los rezos de los almacines para proclamar ¡Alá y Alá! ¡Alá es grande! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese algo que ha servido esta condena de ciclos, para haber visto como esos mismos infieles, tuvieron que devolver las tropas de la misma forma, a honros de las tropas del Calipán. Los demonios de Bauta, ¡Pagar un caro en Saquileste! ¡Pofanar la tumba de la posta en Saquilá! ¡Pero qué demonios! ¡Ni qué profanación! Almanzor, no tocó la tumba. Cuando vio que sólo era custodiada por un viejo monje, que todos habían huido, pensó que aquel lugar era tan santo como la ley. Tan santo, que no necesitaba custodia de hombre alguno. ¡Demonios del Islam! ¡Demonios judíos! ¡Demonios cristianos! ¡Irnorantes! ¡Lleváis siglos peleando entre vosotros por la misma causa! ¡La fe es insomnio! ¡Aquí el único soy yo! ¡Lo entenderéis alguna vez! ¡Yo soy el demonio! ¡Y Sadán es mi señor! Es la hostia tener que dar lecciones de teología a estas alturas. ¡Dame la mano! ¡Apártate de mí! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Deja a Dios aparte! ¡Y sigue recordando! ¡Mira! ¡Dos años han pasado desde que viviste de Córdoba! ¡Después de dos años! ¡Vuelves al hogar y abandonaste tras la boda! ¡Es de noche! ¡Y descansas al amor de una hoguera! ¡Al amor de una hoguera o del fuego del infierno! ¡¡Mira! ¡¿Quién vive? ¡Tien da por ahí! ¡Que salga ahora mismo le voy a buscar con mi espada! ¡Tranquilo, tranquilo, hijo! ¡Ay, señor, qué cansancio! Me he debido de perder otra vez en un cuento, un albergue que me invitaron que había. Yo me llamo Contescarlo. Contescarlo de barato. Y vengo huido de corno, de los cadavozos de Cali. ¡No te escanto! ¿Por qué os asombráis? ¿Es que acaso me conocéis? Sí, he oído hablar de vos. Hacía unas formadas. Es decir, también nos han dado el muerto. ¿Sabéis algo de ella, eh? O hemos nada. ¿Cómo habrá sufrido ni usted? Tenéis tan desconsolada. Y luta ante ser esposa. Desconsolada, desconsolada. ¿Por qué no decís de esa madre? ¿Qué es lo que sabías? Nada. Por nada. Claro. Tan pobre. Ni el marido muerto por los moros. ¡Ella qué iba a hacer! ¿Qué le estáis diciendo? Hablamos. ¡Claro que os habrá algo adecuado! Poco esperó tu esposa costante para darte por nuestro. Nada más saber que había sido pesada. Cuando no habían transcurrido más de dos meses, encontró consuelo a la multitud de a la luz de un apuesto caballero. Un aportunado peregrino que ayudó a la gracia sin llevar a Compostela. ¡Así es como sonriaco reña! ¡Haz los que quieren y vengan! ¡No! ¡No es cierto! ¡Eso es como un hombre! ¡Sería fiel hasta la muerte! ¡Muevenos a los juramentos que no tienen demandante igual! Quinta vieja, que has llenado mi corazón de odio. ¡No quería ser la verdad! ¡No soy yo quien te consoña! ¡Es la verdad! Y llegaba mismo hasta mi casa. Y puso que la lealtad, la pureza de sentimientos y la tendión se recompensa con el otro. Y yo mismo haré justicia. Y tu vieja del demonio. Más vale que no te hagas equivocado. Porque te buscaré y todos los tormentos de este mundo serán escasos, pardo. Y yo mismo no me lo he hecho. Y yo mismo no me lo he hecho. Y yo me lo he hecho. Y yo no me lo he hecho. Y yo me lo he hecho. Y yo he hecho. ¿Dónde estás Santiago Primo? ¿Qué os socorros de aquí desea? Por allá ahora en directa periferia. Yo me presto a que lece. Hoy, año 994, anuncio que los diarios del reinado de Llevaro Salvador tocan a su vida. Yo anuncio que los próximos mil serán de mi señor. ¡Al fin de semana, señor! ¡Eras tú aquella vieja que seguía pasar por monja! ¡Falso abyecto animal, hijo de Satanás! Tranquilo, tranquilo. Y no me enocies tanto, que harás que te tome a pleno. Y eso es algo que no cabe en mi naturaleza. De cualquier manera, yo ya he sido perdonado. Guárdate para ti los secretos que el señor aborraba de mi alma. Ahí está lo bravo. Que no siendo culpable, te arrepientes y pruebas un delito que no cometes. Existen cosas más injustas. Y si por fuera pequeña, la señora donna, le das gracias a Dios. De cualquier forma, yo solo, solo deseo morir en paz. Cuando haya llegado hasta donde he prometido llegar, hasta la tumba de la costa de Santiago. ¿Sabes por qué no has llegado nunca en 300 años? Porque yo he cortado ese camino que te lleva a la doña. Cada viejo, vieja, pobre, rico, obispo, rey o moza locurienta que te han hecho pecar, era el yo. Sí, pero Santiago me ha hecho la gracia de recomezar el camino. ¡Magnífica oportunidad! Pero veremos si con esto no abominas de tanta santidad. ¡Observa! Gracias por ver el video. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Abre su puerta, te atreveso la cama y aquí están los ciudadanos. Lo dejemos acortar y ese maldito desconocido que te ha robado lo que más venías, la honra, y a tu esposa. Y ella es la traidora, refugiándose como otro hombre en tu cama. Aquellas son tus tierras, tu señorita, tu nombre. No lo dudas mucho, hazle, hazle la espada y... ¡Eran tus padres mía! ¡Maldito! ¡Maldito serías mil veces! Tú eres el único culpable de todos mis pecados. ¿Por qué te has pillado conmigo? ¡Que lo había más hombres por la pierna! No tan mordicinados como tú, tan fieles, tan creyentes, tan defensores de la pesa alturona. Hoy es difícil encontrar gentes tan firmes de sus creencias. El demonio de segunda fila es suficiente. Cualquier promesa, cualquier bagatella les basta. Hace ya trescientos años el reino de Satanás estaba cerca. ¡La destrucción total! Solo era necesario convencer a las escasas almas de gracia de Dios y la ira de éste caería sobre el mundo. ¡Jamás te hubieras tenido aunque me hubieras puesto el mundo en la palma de la mano! Por eso era necesario que sufrieras, que vieras como tu Señor y su Santo Apóstol te abandonaban durante siglos. Solo yo he permanecido a tu lado. ¿Y cómo me lo agradeces? Escúchame. Es la última oportunidad que te doy. Quieres recuperar todo lo que has perdido. Volver aquí a tu boca. Yo puedo hacerlo. Solo es necesario que detengas aquí tu camino. Dame la mano. ¡Entrégame tu voluntad! ¡Apártate la niña bestia de Satanás! ¡Señor Santiago, ¡ayúdame! Deja que vayas en la palimia que te merece. Por eso hay que acercarte la gracia que te haya hecho a que te doy su reino. ¡Tú! Abantó el camino de la esperanza de tu cielo. ¿Quién eres tu hijo de tu nuevo? Para dar órdenes al hijo de Satanás. ¿Por qué escondes tus proyectos inmunitarios y no vas a caer para poder confrontar nuestros poderes en el singular combate? Ya lo habiste derrotado al principio de todas las cosas. Y una derrotada es el mal que se le escapa de las mentes. Y todos los miles y miles de años se han cumplido. ¡Aquí cierre que eres tu hijo! ¡Aquí cierre que eres tu hijo! ¡Aquí cierre que eres tu hijo! ¡Esta contienda no ha concluido! ¡Esta lucha entre tú y yo! ¡Continuará por siempre! ¡Hasta que mi señor! ¡Aguí el modo de salir de las profundidades! ¡Ya ha visto una unidad de ocasiones! ¡En el que los hombres cambian la fe por razón! ¡Que le consola más a tu hijo! ¡Para que te quiero! ¡Pero no me he hecho sin arrebatarte! ¡Lo único que le queda! ¡Es tu guay! ¡Mamil Espénita del Magal! ¡Señor Santiago! ¡Los velitos, servidores! ¡Vamos allá a las orejas, que me ha sido dado el vault! que te has puesto el diablo te he perdido donde es que te pasa aquí en la espalda mi dolor me puede no veo nada ninguna herida que te duele el brazo seguro que es un infarto hay que apoger las botas un infarto Un infarto de demonio, un infarto de cojones. Tranquilo, no te mueras, no te mueras. Sé que me muero, pero no importa. Al fin, he conseguido pero toda la verdad. Y ya no quiero seguir viviendo en este mundo tan viejo. Pero bueno, ¿cómo te vas a morir? Y dejadme aquí solo si no conozco a nadie. Y si, no te preocupes. El Triviada, si no te apartas de su camino, te enseñará el verdadero sentido de las cosas que no conozco en ti. No tardar tantos de tus años como contigo estoy atañado. Solo un favor, quiero pedirte. No quiero que no te mueras, pero ahora que había empezado, te veo un buen rollo. Cuando me falla, encierra mi cuerpo al borde de la seta y planta mi buen ojo como si fuera un árbol. Para que el que pase sepa que allí ya hace un peregrino. No hace falta que amantes mucho. Cada uno llegara después soltando una piedra. ¿Cómo te voy a enterrar? Yo nunca he enterrado a nadie. Solo me enterras aquí. No me entiendas. Luego, para esto, da mi tumba y sigue hasta como postre. Vale, papá. Mira, si tú te vas, yo me vuelvo a haber sido ahí con Valladolid, ¿vale? Recuerda que traje el antiguo que nos persigue. Ven, que te lo volteaste para que me acompañara. Vaya jeta que tienes. Otro favor, quiero pedirte. Ahí mi moral, ahí mi fío. Coge y llévalo con la tela por mí. El señor sabe que mi intención hubiera sido llegar. Es muy importante por ti y por mí. Júramelo. El caso es que vaya con postela, sea como sea, ¿no? Júramelo. Está bien, te lo juro. Te lo juro. Compútanme lo que te pasa con él. ¿De verdad? Una cosa. Déjame. Déjame el flechero. Yo me entiendas. ¿Cómo te voy a dar esto? Por lo que te pasa con él. Bien. Sí. Sí. y ponte ... Bernheit Fue Santiago Ronsna mitr3 Fue 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 Thi Fue Fue Hola Alex, no conozco a nadie, nunca enterraba a nadie. Anda pronto, te regalo un pechero. ¿Cómo te encuentras aquí abajo? ¿Cómo te encuentras aquí abajo? ¡Gracias! 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 No sé cómo podéis tener el ánimo tan festivo después de todos los riesgos y peligros que hemos ocurrido. Pero precisamente por eso hemos de alegrarnos, alegrarnos de estar vivos. Habíamos de estar tristes o pesados por deslizarnos de la horca. Pero sois vosotros. Pero no, pero ¿vos que estáis aquí? ¿Cuándo habéis llegado? Pues claro que somos nosotros. ¿Quiénes íbamos a ser si no? ¡Joder, que venía aquí! ¡Juan! ¡Jalo! Vicky, 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 ya sabía yo que tenía que ser una broma, ¿eh? ¿Qué está diciendo este loco? ¿Jalo? ¿Juan? Ya veo. Esta tumba la has cavado tú. No habrás sido tú también quien lo ha matado. Porque si lo has matado para robarle, no queremos saber nada de ladrones salteadores del camino. ¿Nosotros? Hacemos lo que podemos, pero nada de tocar la vida de los demás hombres. ¿Qué más vale que todos los mineros? Aunque a veces... Pero bueno, ¿sabéis vuelto locos? Es que no me conocéis. Soy minero. ¡Michi! ¡Cojones! ¡Michi! Pero ¿cómo habíamos de conocerte si nunca te habíamos visto? Profundirte a mí con una tal vicky. ¡Pero si yo soy permedia relé! No, nada de jadolera por la derecha. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo ibais a ser vosotros y preparar todo este montaje? No, 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 no. No, no, tampoco. Vosotros sois la versión clásica de la defensa. TSM. Ah, pero con más clase. ¿Qué? Pero esto es el vestuario. No, como el vestuario de trampillo. Mira. Ya, ¿no? Esto es calidad. ¡Oye! ¡Déjame, va! Pues, ¿qué quieres? Bueno, tú ya sabes, pero monta la prisa. Dime. ¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Qué? ¿Eres encarador de peregrinos por caridad o los matas antes por oro? Es muy de agradar el que se proteja la vida de los que caminan por amor al Señor y que se castiga a los que la ponen en peligro. ¿Pero cómo tengo que deciros que yo no he matado a nadie? El pobre murió esta noche. Dice que lo mató el demonio, pero para mí, para mí que fue muy fatal, ¿eh? Para que luego digan que no tenían estrés y todas estas cosas. Mira, no, 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 no. No, 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 no ¿Qué? No me habéis dicho nada, ¿verdad? Que le damos un poco, te hablo. ¿Te hablo? Te hablo. En fin, creo que podemos confiar en él, y si no podemos, peor para él. Yo huí del ejército del rey Alfonso y el doble muerto. Luego fui metido en una leva de su esposa, la reina Urraca, y también me hizo muerte. ¿Quién es él? Mi mal nena gratuita de derramar sangre por capricho de los reyes. A cualquier lugar donde puedas ir, allí hay un ejército, un rey o un señor que dispondrá de tu vida para su capricho. Así que yo, yo me iré a jugar, para cantar, para amor. ¡Vala tío amor, abajo la guerra! Pues tío, como lo hicisteis. Mira que se ha dispuesto, eh. Y no va a cambiar. Sí. Y vos, agraciadará, los bien sois que tan callados lo tenéis. Cuidado con lo que preguntáis, señor. Que hay cosas que no deben ser dichas por una señora de bien. De bien que hacer. ¿De qué termine? ¿Por qué no le voy a decir quién soy? Me llamo Inés, pero todo el mundo me llama a Berné. Por una canción de amor que suelo cantar. Pero yo me digo que te mueres. Berné, lo da por dineros. Sí. Soy puta. ¿Acaso tengo yo la culpa? El destino de espero a la mujer muy deshonrada que sea en contra de su voluntad. Y a ese encargar a los que lo hicieron de vanagloriarse de su actaña. Señalán, repudiada por mis padres. ¿Quién iba a desposar a una mujer sin obra? Así que me quedé sin padres y sin esposo. Todavía te quedaba el convento. La generosidad de los religiosos. Los contentos. Solo se agren para los ricos. Y las hijas de los reyes son. No para una mujer desgraciada. Para mí, solo se agrían los capisaños de los plérigos. Para tomar mi cuerpo y gozar de él como cualquier hombre. ¿Pero qué estás diciendo? ¿No te das cuenta de que estás blasfemado y que pocos saben de la vida? Oye, mira, lo siento. No quería meterme en el término personal. Bien completo. Para que cada uno se gana la vida. ¿Algo puede? Los brazos de los plérigos. Pasé los brazos de los demás hombres para no vivir. ¿Qué otra cosa podía hacer? Confiar en la benevolencia del Señor. Hay muchos que viven de la caridad de sus hermanos. ¿Caridad, hermanos? ¿Caridad? ¿Cómo se nota que nunca la has necesitado? Carla de Caridad. Ella habla así porque nació en un palacio como hija de Reques. Rodeada de siervos, de nimos, de lujos. Sí. Pero a todo eso renunciaron. Ahora, quiero ser yo la que me entrega a los demás. No puedo verme rodeada de lujos. Mientras que fuera de los muros del castillo de mi padre, sus siervos mueren de hambre. Pero Felicia, pronto vendrá a buscaros. En cuanto vuestro hermano Guillén regrese de aquí sin vos, le exigirá un presupuesto. Señora esto, señora aquello. Vos sí. Volvéis a vuestro rey. Y si de verdad queréis hacer caridad, comenzad por vuestros siervos y dejad este camino de pecadores y fornicadores si no queréis acabar como yo. Jamás. He visto la luz del apóstol. Ahora retorno a Compostela, donde allí me será revelada una misión que debo cumplir. Y espero que mi hermano Guillén sepa perdonar. ¿Qué haces? Vaya púrreo. Aquí, un patinista caractante y una… Una puta, sí, ni puedes decirlo. No sé, ni en general. Bueno, pues una puta y una representante de la IETZ. Y yo, que soy un expediente. Escúchale, ¿a qué vas a ser postre? Va a ser postre, perdón. No. Ya que no puedo arrepentirse de lo que no soy culpable. O sea, ¿estás con esto para hacer el negocio y el camino? El camino nos es una lugar. Detrás de tanto Santiago y de tanto Dios, se esconde lo peor de todos los ojos. No te creas. No me cuesta nada de trabajo convencer a esos campurrones de la bolsa llena. Pero no es eso. He tenido que escapar de él. La dulce pernée echó tierra por medio. Resulta que conoció… Sí, a un hombre de verdad, que no me pedía ni alacabio del oro que me daba. El sombra tenía que sorprender. Y con el cincelio iba batallando con su cultura. Una escultura que llenaría de asombro a todo el que la habrá. De asombro y fe, porque esa imagen era de la Virgen Santísima, de la Madre del Señor. Cuando la colocaron en el cojo de la Madre del Señor, todo al rey cayó arrodillado lleno de piedras ante Dios. Todo al rey cayó maravillado de tal angelical potencia. Cada día, gentes y más gentes, venidas de todo el reino, atraídas por la fama de la imagen. Por algo, ante la regla. Hasta que los clérigos murieron. Como no pudieron quitar la imagen, decidieron quitarle del médico. ¿Y el escultado? Jamás hubo. Desapareció de mí. El único hombre que me ha cantado con él. Qué hermosa historia. Merecía ser cantada. Qué lástima que este prohibido lo hagan a las putas. ¡Aparta! ¡Desgraciado, poca pobre! Venga, no tiñales. ¿Y tú? ¿A qué vas con vosotros? ¡Ya que sea que voy a ser! Por de pronto hay una vela. No sé, hay que levantar. De tal, para lo que quiera. A lo mejor nos encontramos con venturas del tiempo. No, no es así, ya audíces! No, no es así. No es así. He devolvido. que encuentre tan tranquila y que agua tan fresa tan tan posible que lave los pies y coge la cara pero para beber para beber un buen trago de vino de esas tierras pendientes extrañas tierras de misterio vive Dios pero con buen vino a la Padre Dios hermano y de su hijo Jesucristo y de su madre la Santísima Virgen María y de Santana abuela de su hijo y de Santiago primo de sus nietos y de Santa María Salomé su madre y de Santa Basilia, Santa Filopio y San Efren conocidos y de San Silvestre, San Prudencio y Santa Horosia de Quitania martirizada por los moros y su corredora de posesos y endemoniados y de San Amaro, San Jailo, San Tartiquia, San Berenindo, patrón de los porteros y de San Silvestre ¡Eh! ¡Ese ya lo he dicho yo, hermano! ¡Eh! ¡Tenéis razón! ¡Frátenlo! ¡Por vuestra sapiencia se adivina que os soy religioso! ¡O solamente el pito! ¡Lo mismo pienso yo de vos! ¡Eh! Ante conocimiento tan hondo que del Santorán os traes ¡Se ve que no sois hombre del burbo! ¡Aunque está su mérito es conocer la parentela de nuestro Señor Jesucristo! ¡Eh! ¡Pero que receláis de mi condición! ¡Pero acaso debo yo confiar en la vuestra! Podéis, podéis si queréis y si vuestros conocimientos son tales someterte a cualquier prueba ¿Con qué derecho iba a hacer yo tal cosa? Vos tendríais los mismos motivos para hacerlo conmigo ¡Eh! Regolujémonos el haberse encontrado en el camino dos almas de confiar ¡Yo me llamo Metelio y vos! ¡Ella es mes para todo el mundo! ¡Y al malo del Señor! ¿Vos, hermano Metelio, también sois frágil? ¡Eh! ¡Lo digo por la indumentaria! ¡Eh! ¡Sí, hermano Lesmeles! ¡Aunque la indumentaria es poco garante de la condición! ¡Por eso conviene tomar precauciones! ¡Estos tiempos no puede uno fiar de un hábito ¡O una consura o una actitud de sacrificar! ¡Sí, pero al final la virtud resplandece! ¡Yo os fui más lejos! ¡En cuanto que os vi me dije! ¡No hay un alba del Señor! ¡Pero conviene tomarte precauciones! ¡Ayúdate y el Señor te ayudará! ¡Tenéis razón! ¡A propósito! ¿A dónde os dirigís? Parece que venís de vuelta de Compostela Lo digo por el sentido del andar que traes El mismo que vos Por lo que veo, los dos venimos del mismo sitio Y curiosamente hemos venido a dar a esta fuente tranquila Apartada del camino ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso para calmar la sed? ¡Pero el libre de Dios! ¡Como mucho! ¡Para enfriar el vino! ¡Hermano Lesbes! Porque somos como hermanos ¿No os parece que es tiempo ya de que dejemos los recelos y las desconfianzas y los sinceros? Llevamos largo tiempo aquí los dos Y no parece que ninguno tenga mucha prisa por tanto. Sí, me da bien el entendimiento que los dos buscamos la misma cosa. ¿Sí? Es curioso. Y en el mismo sitio. ¿Y qué podrá ser? Sí, ¿qué podrá ser? Bueno, ya estamos en el mismo juego. ¿Dejemos ya? Tenéis la torre. Dejemos y bebamos. Bueno, pero decidme, ¿pensáis que sea la persona muy principal el que nos ha citado aquí a los dos? Muy importante debe ser cuando ha tomado tantas precauciones en que nadie nos vea. Pero, ¿y qué puede desear de nuestras humildes personas? ¿Qué puede desear de nosotros? Vamos, hermano Metelio, no os hagáis el pardillo. ¿Qué de sobra sabéis vos de qué va el negocio? ¿Qué puede desear de nosotros? Pues lo que llevamos en el saco. Y yo os propongo que juntos hagamos el trato. No os parece poco piadoso el modo en que habláis de nuestra científica labor. No debe hablarse a la ligera de Asuntos Santos. Como si de un negocio de dinero se tratara. ¿De qué ha de ser el negocio si no de dineros? ¿O acaso creéis que solo nosotros nos dedicamos a este menester? Pues seguid más lejos. El arzobismo Genmeide, él vive. ¿Pensáis acaso que sea Genmeide? Es muy propio de su evidencia. ¡Gera, gera, gera! ¡Gera, gera! Genmeide ya no compra reliquias. ¡La roba! No habléis de esa manera. No sé que estemos siendo espiados. No me gustaría que me quemaran por el eje. No tengáis miedo de que nadie pueda oírnos. Además, todo el mundo sabe que cuanto digo es bien cierto. Pero tan necesitada se encuentra Compostela de nuevos santos cuando ya tiene al mismísimo Santiago. Para la reliquia nueva, un nuevo santuario, un nuevo puesto de recaudación. Y de eso sabemos vos y yo más que nadie. ¿No es cierto, hermano Lesbes? Nunca nos agradecerán lo suficiente el haber contribuido a que los despojos de los santos del Señor reciban el bulto que les corresponde. ¡Oro! ¡Todo es cuestión de oro! ¡Hasta tanto que no es necesaria la reliquia! ¡Mirad! ¡Mirad este pergadón! ¡Lleva el sello de lo que se pago pelimoso! ¿Y qué reliquia legítima? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Ninguna. Si dejad mi voluntad, qué santo, qué cosa de subir a los alcanes. Si no fuera porque parece un sequelegio diríase que es una gran idea. ¿Y vos? ¿Qué tal seque el santo? ¡Pah! Poca cosa. Mirad, aquí un homoplato que dicen de San Andrés, encontrado en la tumba del obispo de Patras. Una tibia y un brazo de un cruzado, eso sí, autenticado por un patriarca de Acre. ¿Y esta tibia? ¿Y esta tibia que se abre y se cierra con la humedad? Eh, pues perece, el milagro más raro se ha visto. Y también tengo este cráneo, que... ¿A quién se acienda? No sé muy bien de quién es, pero aún con las cuencas vacías, tiene una mirada muy piadosa. Pues un cráneo entero tiene mayores dotes para convencer que cualquiera de esos otros huesos. Con vuestro cráneo de dulce miraje y mi pergamino, podemos lograr una célebre felicia por los cielos de los siglos. Pensad que puede ser de santo, o mejor aún, de santa, que son más escasas y por tanto más apreciadas. Dejaos ya de santos y de santas, ha de ser algo mucho más venerable, patriarca, o un profeta, o mi caso... ¡O otro apóstol porventura! ¡Otro Santiago, que es la sobra que ya está en Compostela! Exactamente, habéis acertado, pero habría que martirizarla un poco más. Pues eso tiene fácil solución, hermano. ¡Otro Santiago! ¡Generos! ¡Generos! ¡Que somos gente de bien que nada más no hemos hecho! ¡Cuántas que somos gente de iglesia! ¡Generos! ¡Generos! ¡No hay peligro! Podéis reivindicarme. Yo os ansaré si os necesito. ¿Quién sois, señora, que aparecéis así, tan misteriosamente? ¡Qué humillante es para una reina! ¡Tener que esconderse en la noche como un buldar salteado! ¡Ay, reina! ¡Doña Borraca! ¿Sos vos acaso quien nos ha requerido? ¡Al diablo con los disimulos! Sé muy bien con quién estoy hablando. Ignoréis acaso Borraca, la loca, la bruja, con los de todos los secretos de su reino. ¿Cómo si no he podido escapar a tantas inquietas, tantas trampas emboscadas? Tengo ojos y oídos por todo el reino. Tengo ojos y oídos por todo el reino. Tengo mucho tiempo al ver con la esperanza de entrar en compostela. Hoy necesito. Hoy necesito. Hoy necesito. Muy muy dura para una reina. Hoy necesito de vuestros servicios. La borraca necesita de los buitres de la iglesia. ¿Y qué poseemos nosotros que podáis necesitar? No lo sé, aciencia cierta. Pero sé que en esos morrales lleváis algo mucho más importante que el oro en la cara. Majestad, pero si sólo llevamos unos pobres huesos para buscarles acomodo en algún lugar donde puedan recibir el culto que les corresponde. Buscamos almas caritativas que nos acojan en su seno. Y que posean oro para pagar el angustia. Basta ya de no ser gas. Os llaman los soldados. Olvidáis que estáis antirrata. El oro ya nos llega a Helmire. Sí, Helmire. Mi enemigo mortal. Él me ha tratado. Mis tierras. Mis súbditos. No. Él no viciona nosotros. Lo tiene todo. Ríos y ríos de oro de toda la cristiandad. A mí lo revancharon a sus arcas. Y gobierna mis tierras de la cristiana como si fueran su jefe. Tiene barcos de verdad. Fortalezas, soldados. Su catedral no te más que creer. Quiere causar la envidia del mismo Papa. ¡Ay, majestad! ¡Para suplandar el sismísimo apóstol! ¡No me las vermeéis! La fe no es acaso. El reinado corrupto. Del surfador del apóstol Santiago. ¡Majestad! Por el amor de Dios. Habla de algo que puede formar la vida. Y es la posesión de una lenicia que le legitime a un marido. El asombro. El culto de la muchedumbre. ¿Lo entendéis? ¿Sabéis ya lo que quiero? Pues basta ya de ver borrera. Y postradme ese tesoro. Que según vosotros me está predestinado. Contemplad, majestad. Y postraos ante la cabeza de Santiago al reo. ¿Qué estáis pidiendo? ¿Acaso es? ¡Sí, majestad! ¡Otro Santiago! ¡Otro apóstol! ¡Gracias, señor, por haber escuchado! En mis manos tengo algo que hará pa' libertad a Germírez. Ya me encargaré yo de que se entere a la mayor nevedad posible. Que doña Urraca, dona a San Isidoro de León la cabeza de Santiago al fe. No podrá soportarlo. Me mandará llamar. Esta cabeza es el precio de mi salvoconducto a compostela. Al fin te tengo en mis manos, viejo soberbio. Hace algunas jornadas tuviste, crío de León, cuando venías a coronar a mi hijo. Ignorabas que ya había pactado con mi esposa Alfonso. Mi hijo Alfonso Raimundes reinará cuando yo Urraca haya muerto. Y no antes, para que podáis manejarlo a vuestro antojo. ¡Germí de postrado! Aunque la perra lo piense, la concupiscente, la traidora, como él me llamaba. ¡Pero mis manos llevaré la cabeza de otro apóstol! ¡Y tú, cual está! ¡Venirá la cabeza de Santiago! ¡Germí de la punta de Jerusalén! ¡No te paramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdona, majestad! ¡Pero ya sabéis que los gastos! ¡Y luego el certificado del arcovispo de Limos! ¡Vamos! ¡Hemos tenido que empeñar todas nuestras limoscas! ¡Apenas nos guía para comer! ¡Yo creo que bien merecemos! ¡Omerciantes de las cosas del cielo! ¡Siempre estáis igual! ¡Tomad! ¡Mil maravillies! ¡Mil maravillies, pues! ¡Pues podíais ser más generosos! ¡Y son hechos! ¡Podría mandaros a la beca por este comercio impío que hacéis! ¡Y no os interesaría esta otra reliquia de San Exiquio, que es muy milagrosa! ¡Encerradla cristianamente y robad lo que el Señor os perdone! ¡Que yo me preocuparé de que su apóstol Alseo tenga el culto que se merece! ¡Que me abro el día en que por fin entre en Compostela, precedida de diez mil caiteros tocando la corna musa! ¡Que se me abro el día en que por fin entre en Compostela! ¡Que abro el día en que por fin entre en Compostela! ¡Os hebrados a la Cpartelos! ¡Bien! ¡Toma! 49, 50 y 500 para vos. ¿Y otros 500 para vos? Naturalmente. ¿Y qué hubieseis hecho vos sin mi pergamino? ¿Y vos sin mi cráneo? Bueno, no empecemos. Oís lo que yo oí. Y veo lo que veo. Que esos dos cañoncos están forrados. Habrá que esperar algo, ¿no? Vamos a dejar que se nos escape. Por fin el cielo ha puesto ante nosotros una pieza digna de ser cazada. No blasfemeos. El cielo no se ocupa de poner delante de los hombres a ocasiones de pecado. Sino todo lo contraste. ¿Y quién iba a ponerlo sino el demonio? Y no me gusta. Yo por mi parte no pienso perder la oportunidad. Mientras vosotros os quedáis aquí descubriendo, yo os hago al encuentro. Yo creo, hermano Meteorio, que debemos separarnos. Ya hemos cumplido nuestra pianción en estas tierras y no es conveniente para nuestros negocios que nos vean con nosotros. Tenéis razón. Muy pía. Muy pía. A la parte de Dios, hermano. No disponéis de algo de tiempo para compartir con esta sierva del Señor. ¡Ay, Dios! ¡Que ven mis ojos, hermano Meteorio! ¿Veis lo que yo veo, hermano? No cabe duda. Es ella. Esa cara llena de gracia. Y esos ojos, misericordiosos. Esas manos de pureza. Es ella. El cielo nos ha permitido contemplar el rostro de la Madre del Señor. La Virgen Santísima. ¿Qué os pasa? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Locos? Ante la inmensa alegría de contemplaros, señora. Madre del Señor y Madre vuestra. ¿Madre vuestra? ¿Pero qué estáis diciendo, insensatos? ¿Quién creéis que soy? ¡La Virgen Santísima! ¿Yo, la Virgen? ¿Os queréis burlar de mí, truanes? ¿Entonces probáis a prueba, padre de misericordia? ¿Quién está el Manuel Vega? ¡Ninguna duda! ¿Es que no veis quién soy? ¡Inés, la de Arlés! ¡Sí! ¡Si no cabe duda que sois de Arlés! ¡Así os hemos visto! ¡En la Catedral! ¡Sí! El año pasado, cuando venía de Tierra Santa, es que allí que llevabais el brazo a vuestro hijo único, nuestro Señor Jesucristo. ¡El rostro es coincidido en piedra! ¡Que ahora nos permitís ver en cárcel! ¡Dejadme, dejadme, dejadme, dejadme! ¡Pero queréis dejadme, dejadme! ¿Qué tienes de cuenta? ¡Que soy Inés, la pecadora! ¡Perdé en la Catedral! ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ya no ven más a prueba de nuestros corazones! ¡No los pecadores! 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 ¡Nos ojos misericordiosos! ¡Que cobraremos la gracia perdida! ¡Qué ojos misericordiosos! ¡Y qué gracia! ¡Esa es una imagen que copiaron de mi vara! ¡Bendito escultor que fue inspirado por el cielo para realizar tal maravilla! ¡Está bien! ¡Vosotros ganáis! ¡Yo me marcho! ¡Quedaos ahí con vuestras historias! ¡No, señora! ¡No nos moveremos! ¡Que haría hasta que volváis con toda la gloria y majestad! Hermano Lebre, junto a ese árbol, permanecemos orando hasta la llegada de la Madre del Señor! ¡Ah! ¡Y que nos fijáis! ¡Qué visión os habéis dignado en su comentario! ¡Sicletad! ¡Sorren que lo ha ocurrido en esta netulosa hermana! Pocos tiempo te ha llevado la faena! ¡Muy floja anda la cubia! ¿Veis dejarme, pa? Para burla ya me ha llegado los de estos dos pajarragos. ¿Que se han burlado desde ver? ¿¡Como puede ser!? ¿Eh? ¿Acaso te ha abandonado el imperio? ¿Qué pasa, mujer? ¿No voles a sacar el dinero? ¿Qué sucede? ¿Acaso es que parecía que iba en serio? Gracias a vosotros, no se sentía. ¿Quieres hablar de una vez? ¿Qué te ocurrió? ¿Te ocurrió? Que nada más verme. Cayeron una especie de arrobamiento y me llamaron Virgen Santísimo. ¿Virgen? ¿Tú? Pues sí que tienen que estar arrobados. No sé cuántas ejaculatorias más. Esas caras de felicidad. Como si no se han visto el cielo por una mujer. Y me dijeron que permanecería por algo hasta que la Virgen Santísima se les volviera a aparecer. Como a San Amado, que le fue a tope del cielo por un agujero durante un instante. Tan solo un parpadeo. Y cuando volvieron sí, habían pasado 300 años. Sí, pues a esos dos no les va a durar tanto el arrobamiento. Se me acaba de ocurrir un asunto. Figuraos, figuraos que de verdad se les aparece la Virgen. Y les pide los maravillones para hacer una iglesia a su mayor gloria. ¿Qué pensáis que me harán? Porque si ya se creen a pies juntillas lo de la aparición, no lo dudará ni un instante. Ah, ya te veo venir. Pues contigo no cuentes. Dí que no, Inés. No hace la salvedad sacrilegalmente con las cosas del cielo. Burlándote de la fe, de la cantidad de esos desgraciados. ¿Fe? ¿Desgraciados? A saber a quién han robado esos dos los dineros. Mientras haya tanta miseria, no puede ser visto con agrado, por Dios, tanta aliqueta. Muy bueno, compañero. Eso sí, fonte bravo por la revolución. Yo seré una pecadora. ¡Pero todo tiene un extremo y en lo tocante a mis pecados! ¡Se acaban en este mundo! Entonces, Inés, hablo por nosotros. Hablo por todos nosotros. Piénsale lo bien que nos vendría todo ese oro. Yo podría pagar para no ir a la guerra. Y tú, tú no tendrías que acostarte con quien no quisieras. En cuanto a ti, Felicia, si lo deseas, podrías pagar tu silencio en cualquier convento y jamás te irías a hallar. Podrías dedicarte el cuerpo y alma a Dios o a quien quieras. Y a ti, Miguel. A mí me dais las monedas y se las reto a un anticuario. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? ¿Acaso dejaría, si no fuera su deseo, que esos dos grazos te confundieran con ella? Y vos, Felicia, ¿qué opináis? Pues, que nada ocurre sin su consentimiento. Además, si la voluntad de Nuestra Señora fuera otra, se habrían levantado el vuelo y no estarían ahí, esperando. Hasta la Santita cambia de opinión según las conveniencias. Hazlo por nosotros, Inés. Miente, aunque solo sea una vez más. Bueno, está bien. No sea por la salvación de nuestras almas. Así es siempre. Deberás esperar a la noche. Con la luz de la luna, los rostros cobran las apariencias del mármol. Igual que la Virgen de la Lina. No, 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 no. De eso nada. Ahí conmigo sí que no contéis. Yo sé de agnóstico, pero creo que os estáis pasando un pelín, ¿eh? ¿Pero por qué no vais y lo robáis directamente? Por ahí anda. Está bien, empeorando más las cosas. Pues, si no quieres venir, te quedarás ahí, vigilando el camino. ¿No? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Quédame aquí solo? Eso nada. Yo aquí solo no me quedo. ¿Tú te quedas aquí o te atamos? Elito. ¿Vale? Oye, y si viene alguien, ¿qué hago? Tú haz. Tú haz como la lechuga. Oye, ¿cómo hace la lechuza? Pues, como no fije la vista. Ora pronovis, cirgo predijano. Ora pronovis, cirgo pote. Ora pronovis, cirgo pidele. Ora pronovis, hermano meterio. Ora pronovis, hermano meterio. Ora pronovis, hermano meterio. ¿Qué hermano meterio? ¿Qué digo que llevamos aquí de rodillas? No hay hueso que no me muela. ¿Qué es una jornada? Comparado con la lucha de ver a Nuestra Señora. Seguid con la bretanía. Salud, infirmor. Ora pronovis. Ora pronovis. Ora pronovis. Ora pronovis. Ora pronovis. Ora pronovis. ¿Oís, hermano meterio? ¿Oís lo que yo oigo? Es la música celestial que precede a toda aparición divina. ¡Es ella! Ay, la Virgen Santísima. ¡Abre, María Purísima! Sinto el lado conterrida y libre de todo mal. Dios te salve, María. Ay, la Virgen Santísima. ¡Abre, María Purísima. Uén Steven International dzá PRI años decenas de disparos. Toda última rem 존ắpada yịch cher Los traos ante la bienaventura la Madre del Salvador y que reina en los cielos y en la tierra. Santo es su nombre y su misericordia va de generación y generación. Conocente hizo proezas y con su brazo esparció a los soberbios del pensamiento de sus corazones. Echó del trono a los poderosos y subió a ellos a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos a lo nacido. Y la benducada es la Madre del Señor por los siglos de los siglos. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, soy un pecador! ¡Perdóname! ¡Sabe tus falsos, tus ojos de la iglesia! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Madre mía, hemos oído la voz del cielo que nos decía! ¿Voz del cielo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¡Madre del Señor y Madre nuestra! ¡Madre tuya también! ¡Pero es que os habéis muerto todos de acuerdo! ¡Pero es la Virgen! ¡La Virgen del Perú! ¡Sabe, Madre! ¡Pero cómo os habéis burlado de mí! ¡No me di cuenta de lo que urdíais entre todos! ¡Madre mía, Madre! ¡Cómo os habéis entrañado conmigo! ¡Está bien! ¡Quedaos ahí! ¡Y que el diablo os confunda! ¡No, señora, no nos dejéis! ¡Que no se vaya la luz de nuestros ojos! ¡Santa María, no la por nosotros! ¡Santa María, llena eres de gracia! ¡No! ¡Te han dejado solo! ¡Pinchi para los amigos! ¿Quién eres tú? ¡Hazme morir! Yo siempre dejo un poco de claridad para sembrar la noche ¿Vas recordando? ¡Ah, claro! En el ensayo, ¿no? En Valladolid No vas desencaminando Y luego, con descalco, en su marco ¡Claro! O sea que tú... ¿Tú eres? Sí, dilo, dilo, dilo con la boca grande Leviatán, Luzbel, Bezebú, Deleal, Abadón El demonio que en tu tiempo pretendéis olvidar El mal con el que convivís constantemente ¿A dónde vas, Miguel? ¿Con usted? ¡Desisto! Tu camino ha concluido aquí mismo Pero... Pero tú hay que acercar a los demás Los demás ya han llegado Alguien se me adelantó ¿No hueles a... a nardos y jalmines por todas partes? Otra vez he sido humillado por ella ¿Por qué? No me hagas pronunciar su nombre En cuanto a los demás Ya ves Se han topado con la santidad, simple de esa Con lo felices que hubieran sido conmigo Pero no dices que han topado con la santidad ¿Pero a qué presa? ¿Quieres saber qué fue de él? No sé, ¿qué fue? Sí ¿Qué fue? Tú ya estás en otra época La piadosa Felicia buscó la paz en un convento en Ovanos hasta que la encontró su hermano y le dio muerte Vamos, son santos ahora Mira en cualquier guía de turismo y verás El pacifista Giraldo, movido por su fe se enroló en las cruzadas para conquistar en tierra santa Jerusalén y el sepulcro de Cristo Allí murió en la gracia de su Dios En cuanto a los pajarracos emplearon muy bien sus dineros en un monasterio al lado del mar Víctimas de sus propios embustes durante una incursión normanda fueron martirizados Hoy sus huesos están esparcidos por toda la cristiandad San Algecimes y San Meteo ¿Y Pernet? Pernet 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 nunca dejó de ser puta Entonces, ¿qué ha sucedido aquí hace un rato? Hace setecientos años Y ahora, dame ese cirio que llevas en el morado Ya no lo necesitas De eso nada, he prometido llevarlo a Compostela y lo voy a cumplir O sea que déjame en paz Tú de aquí no te mueves ¡Michi! ¡Usted, tío! ¡Qué calambrazo! Estamos solos Sí, pero el tío ese no va a tardar en venir ¿Tío? ¿Qué tío? ¿Pero cómo que qué tío? ¡El de la junta! No vengas pa' vila Tienes que preparar todo para el pase A ver Si para un día que se dignan en venir a vernos Vamos y la aclaramos ¿Pero cómo no les va a gustar? Si esto en comparación con la Casuales Él es el centro dramático nacional Buenas noches Buenas noches Bien, nuestro Soy el que nunca creísteis que vendría El que ya no esperabas Eso, eso lo he oído antes Yo te he conocido de algo, ¿verdad? Nos hemos visto antes No sé de qué pueda ser No creí que Pero bueno ¿Qué tal va a ser? Creo que el tema me interesa Es un poco, como digo, un poco bestia Yo, dada la circunstancia, les tenía algo más políticamente correcto Ya se sabe, te paga nada Ya está Tú eres el demonio No os acerquéis a él Es el demonio Se cargó a botees cargó Y este hijo de puta va atrás de mí Una vela Pues monta aquí, caballo Una cruz Una cruz No os acerquéis a él Us, us, largo de aquí Us, largo de aquí ¿Pero tú estás? No, pero tú estás en la mina, hombre ¿Qué te llevas? ¡Nos damos a infunciones! Un móvil Quiero un mono ¿Para qué? Estación de autobuses ¿Para qué hora son el próximo intercar para Santiago? ¡Santiago de Compostela! ¡A Compostela! ¡Gracias! Gracias.